Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar sobre Estados Unidos, una economía que, a pesar de mantener ciertas vulnerabilidades, da claros signos de recuperación. Otros países, sobre todo en el entorno emergente, no han recibido con tanto optimismo la noticia del dólar fuerte. Vamos a hablar sobre ello con Daniel Argumedo, de Finagente Gestión. Daniel Argumedo, muchas gracias por atendernos. De nada, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Vamos a hablar sobre Estados Unidos y el dólar, que está en subida. El dólar índex, concretamente, está en máximos. ¿Crees que esta tendencia la veremos durante mucho tiempo? Probablemente sí, porque realmente nos encontramos en una situación de mercado donde el alzácer en algún momento endurecerá la política monetaria. Y Draghi, por otra parte, ha dado una señal de que incluso es posible nuevas medidas monetarias. En cualquier caso, quizás el mercado ha reaccionado de una forma demasiado rápida y ha acumulado excesivo posicionamiento, como dando la sensación de que hay demasiada gente apuntada al carro de un dólar alcista. A lo mejor es posible en el corto plazo que haya una corrección del dólar o del índex dólar, que es lo mismo prácticamente, para posteriormente, después reanudar esa tendencia de medio y largo plazo hacia una apreciación del dólar, efectivamente. ¿Hasta qué niveles podemos verlo subir, Estima? En el caso del dólar-euro, dependerá muy mucho de si finalmente el Banco Central Europeo incorpora un quantitative easing a modo de compra de bonos soberanos, puede llegar a 1,15 o 1,20 en el supuesto de que Draghi se decidiese por comprar bonos soberanos. ¿Se corresponde esta subida del dólar con los indicadores macro norteamericanos, con esa recuperación que estiman sólida mucho? Yo creo que hay excesivo positivismo en la recuperación. La gente se fija muy en concreto en los datos positivos, pero olvida a otros que demuestran que la recuperación es muy frágil. Para empezar, es la recuperación más frágil de todos los ciclos tras la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos que las ganancias medias salariales prácticamente, en términos reales, están planas en un supuesto mercado laboral en recuperación. Tenemos una inflación bastante contenida, aun a pesar de todos los esfuerzos monetarios, y ahora nos encontramos con unos precios de las materias primas más bajos y un dólar cada vez más fuerte. Nosotros interpretamos que la economía americana está mejorando, pero es vulnerable, de la misma forma que lo vimos en invierno, cuando el crecimiento fue negativo y que ya todos hemos olvidado, pero realmente lo que constató esa situación fue que a cualquier eventualidad, en este caso supuestamente la climatología, pues la actividad se contrajo, o sea que debemos aprender que ese famoso supuesto de que estamos en un crecimiento, que ha alcanzado un ritmo, que ya está la velocidad de escape en marcha y que ya la economía genera sus propias autodinámicas de crecimiento, probablemente no es del todo tan cierto o tan positivo como el mercado está cotizando. ¿Qué conclusiones se pueden sacar después de la última reunión de la Reserva Federal? ¿Veremos el final definitivo de las compras de bonos en octubre? Todo indica que va a ser así, ha quedado muy poco por acabar ya este tapering y prácticamente ya las miradas de los inversores están puestas en los siguientes procesos, que será lógicamente ya empezar a plantearse si en algún momento sube los tipos de interés. Desde siempre la política monetaria consiste en subir o bajar los tipos de interés, pero llevábamos prácticamente pues siete años en que no ha sido así y que realmente pues ahora volvemos a esa supuesta normalidad que va a llevar mucho tiempo en, lógicamente, en ajustarse a lo que es una política monetaria habitual. ¿Para cuándo estimáis vosotros que podríamos ver las primeras subidas de tipos allí en Estados Unidos? Esa es la gran pregunta. Hay gente que opina que será la primera semana, perdón, la primera parte del año, otros que será el segundo semestre del año y como dice Yellen, la presidenta de la FED va a ser una decisión que se irá tomando en función de los datos. Lo que tenemos son pequeñas muestras de lo que puede ser en función pues de este panel de previsiones que elabora el propio Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Tenemos dos miembros que optan porque la subida ya hay que hacerla este año, pero prácticamente el grueso de los que forman el comité hablan de los tipos que suban en el 2015. ¿Cuándo? Primero semestre, segundo semestre, pues habrá que ver. Nuestra interpretación es que probablemente se pueda retrasar a la segunda parte del año, más que nada porque la inflación no es un problema e incluso podemos encontrar una moderación de la inflación por esa comentada apreciación de dólar, esa moderación de los precios de las commodities y sobre todo por esa contención salarial que en un supuesto mercado, como comentábamos, de recuperación, de fuerte recuperación del mercado laboral, sin embargo las commodities salariales están en torno al 2% interanual, cuando deberían estar en torno al 3 o 4. No hay tensión inflacionista, el objetivo de la Reserva Federal es el 2% de incremento de los precios medido por el Corp PC de Flactor. Estamos lejos de ello y si Yellen hace prevalecer pues su visión de cómo están las cosas y nosotros interpretamos que la presidencia de un banco central es más que un solo voto, mete una cultura, una forma de proceder y de hacer las cosas, pues creemos que la decisión probablemente en la primera subida si más o menos el escenario macroeconómico sigue en esta línea, sería la segunda parte del año y más bien a finales de 2015, ese es nuestro planteamiento. Preocupa el cuándo y también preocupa, si no me equivoco, el cuánto, cuánto subirán los tipos, a qué ritmo irá esta subida. Bueno, efectivamente una de las grandes cuestiones es el long run rate, es decir, qué tipo de interés neutral puede aguantar la economía. Seguimos, yo creo que en los mundos de Yuppie creyendo que se puede volver a la normalidad, de que unos tipos eventualmente normales cuando ya se ha restablecido la recesión suelen ser el 4, 25, 4,5 y no nos damos cuenta que estamos ante una situación de una economía muy endeudada que no va a poder fácilmente asumir tipos altos. Nuestro planteamiento es que si bien la Reseda Federal establece ahora mismo el long run rate en el 3,75, nosotros estimamos que niveles por encima del 3 pueden ser problemáticos sobre todo para el servicio de la deuda pública norteamericana, que recordemos que está por encima del 100% del PIB. De manera que efectivamente no solo es tan importante sino el primer peldaño de subida, sino la velocidad de crucero de esa subida. Interpretamos que todavía queda mucho por hacer para que el mercado se dé cuenta que es que no volvemos a una nueva normalidad, nos va a costar mucho retrotraernos a tiempos donde la deuda estaba más moderada y que eso indudablemente va a implicar una política monetaria con tipos sustancialmente más bajos de los que suelen ser el tipo de promedio habitual después de una crisis. ¿Cómo afrontará la Reseda Federal el proceso que viene después de normalización de su balance? Bueno, Yellen nos ha dado alguna pista. Si recordamos, pues tras la última reunión de la Reseda Federal se publicó un pequeño documento que trataba de tratar todos estos asuntos de normalización de la política monetaria. Ya nos ha comentado en su comparecencia tras la reunión que el balance debería ajustarse hacia una cierta normalidad a finales de la década, pero claro, esta normalidad será distinta de la normalidad previa a 2007. Probablemente el balance de la Reseda Federal será sustancialmente más grande del que teníamos antes de 2007 y probablemente nos encontremos en una situación en la que el primer estadio sea un tapering de reinversión. Hasta ahora, en octubre, tú me preguntabas que se acabarán las compras de bonos, el famoso tapering, ahora el siguiente paso sabemos por ese documento que será anunciar no reinvertir los bonos que vayan venciendo. Sería un tapering sobre la reinversión. Acto seguido empezará a haber o existir los ajustes en los tipos de interés. Y parece que no está preenunciado tampoco que se empiecen a vender las células hipotecarias que se han comprado. En todo caso, en algún momento van a tener que proceder a la venta de esos activos y la cuestión es cómo puede reaccionar la curva de tipos de interés norteamericana. Evidentemente no es una decisión probablemente que se tome en el próximo año, pero tiene que en algún momento venderse esos activos. Ya veremos cómo se hace y qué consecuencias tiene para la curva de tipos de interés norteamericana. Pero acabaremos al final de la década, como decía Yellen, con un balance bastante más moderado, pero sustancialmente más grande del que tuvimos a principios de la crisis en 2007. Quería preguntarte también por qué efectos tendrá esta situación en Estados Unidos y el dólar tan fuerte sobre, bueno, más allá de Estados Unidos, en este caso es sobre los países emergentes. Algunos se vuelve a hablar de los cinco frágiles, Brasil, India, Indonesia, Turquía y Sudáfrica, si no me equivoco, que están en problemas por su vínculo a cinco en el dólar. Nos encontramos en un entorno de represión financiera, es decir, el ahorrador apenas encuentra retribución por su ahorro y los tipos están sustancialmente bajos. Entonces una economía como puede ser la de Estados Unidos, la más potente del mundo, que empieza a dar señales de expectativas de subida de tipos y supuestamente es una economía con menos riesgo, pues lógicamente si se concretan esas expectativas, pues lógicamente va a haber una salida de capitales de estos países emergentes hacia la zona dólar. Hay gente que se plantea que como ha habido ya una salida de capitales previa, pues estas economías pueden estar vacunadas de este efecto de salida masiva de capitales. Probablemente no sea una salida masiva de capitales, pero lo cierto es que crean, es muy posible nuevos estadios de debilidad en estas divisas emergentes y lo más constatable es que se concreten en el 2015 cuando ya estemos cerca del proceso de subida de tipos de interés. Y el dólar fuerte ya para terminar y también el camino que lleva Estados Unidos hacia la independencia energética, ¿de qué manera puede afectar a los precios de las materias primas y en general? Evidentemente estamos cerca de que se produzca el momento donde Estados Unidos sea el primer productor mundial de petróleo. Esto es un tema absolutamente sustancial. Lo que pasa es que es mucho más voraz la capacidad del consumo americano y el fácil acceso a capitales para contrarrestar este efecto. Luego lo más probable es que nos encontremos con un saldo de la balanza comercial que continúe siendo deficitario precisamente por esa voracidad y ese fácil acceso a los capitales en dólar y creemos que sin embargo tiene un efecto mucho mayor en la geoestrategia que ya los estamos empezando a percibir, que es que Estados Unidos es más independiente a efectos energéticos lógicamente de todos los factores de Oriente Medio y que si no se entremezclan factores políticos significativos como lo que está teniendo lugar ahora con este yihadismo extremista musulmán, pues el grado de interés o de influencia será menor. Antes habría un mayor interés porque tenían que garantizarse el suministro de petróleo, ahora ya no es tan necesario. La cuestión es si esta revolución energética acaba arrastrando sustancialmente al resto del mundo y en concreto si Estados Unidos en algún momento se propone exportar gas y la legislación le permite que podríamos encontrar una situación, un impacto energético a nivel mundial. Pero desde luego es un gran paso para Estados Unidos que limita un poco su dependencia energética, pero no va probablemente a modificar el saldo deficitario de su balanza comercial. Muchas gracias Daniel Argomedo. De nada, encantado. Muchas gracias a Daniel Argomedo por recibirnos. Nosotros nos despedimos hasta la próxima edición de Madrid de Aérea y está aquí en Ducascopy TV.